El miércoles, en Yel de los Santos, lanzó su primer juego de la campaña 2021, que fue en la octava entrada, y no tuvo carreras en contra. El manager Joe Girardi ve una diferencia en el lanzador dominicano, por eso lo subió a la escuadra de las grandes ligas. Creo que ha alargado más cuando estira su brazo y le da más fuerza en sus tiros. Y ha funcionado. Por otro lado, el venezolano José Alvarado pisó el montículo para darle la victoria a los Phillies el miércoles. Alvarado fue suspendido por chocar con un jugador de los Mets la semana pasada. Según el relevista, ya volteó la página tras el incidente. Pasé esa situación. Estoy concentrado en seguir ejercitándome y regresar y atacar la zona de strike. La próxima vez que los Phillies se enfrenten a los Mets será a finales de junio.